¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentre en este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El tema del día de hoy vamos a platicar nuevamente de un body mist de Arabella. Les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, vamos a platicar de el Body Cherry Blossom. Los body mist de Arabella, sus presentaciones antiguas, la verdad es que no era tanto el boom, porque les soy honesta, yo adquirí algunos, pero para nada me gustaron, para nada pasaron desapercibidos y demás. Además, hace poco les hice una reseña acerca de otro body mist de Arabella, que les voy a dejar el link en la cajita de información. Les hice el de Love Magic, les hice esa reseña y pues bueno, me gusta bastante el empaque y demás. Y ahí en el videito lo van a ver y ahí les dejo la información para que vayan. Me ha sorprendido esta nueva línea, porque es como una nueva línea de Arabella que está sacando de Body Mist, que son Body Splash, les dicen, loción corporal. Viene la Pink Gold, la Love Magic y la Cherry Blossom, cada una en un precio de $70 pesos. Así es como viene aquí el mercado, porque me hicieron un pedido, son estas tres chicas. Y les puedo decir que de las tres ya probé dos. Esta Cherry Blossom yo la pedí para mi mamá y vean, es una fragancia o más bien es un Body Splash muy rico. Loción corporal para dama con tenero neto de 140 ml de plástico para poder cargar en el bolso sin problema. Tiene buena tapadera, vean, muy buena tapadera. Está bien selladito, o sea, si ustedes lo giran, está bien selladito y se lo pueden llevar al bolso. Y miren, reatomizar sin problema. Huele delicioso. Tiene, yo les digo que parece jarabe, parece jamaica. Si no saben que es la jamaica, bueno, sí deben de saber que es la jamaica. Entonces les voy a dejar la imagen. Huele muchísimo a cereza, cherry blossom, cherry son las cerezas. Huele muy, muy fuerte, chicas. Por aquí veo que trae estas hojitas que desconozco cuáles sean. Pero es dulce, 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 chicas. Este, este, este Body Splash es bastante dulce. Huele rico. Huele a cereza, literal, al juguito de la cereza. Cuando la sacan, cuando comes la cereza o la parte, si sientes ese olorcito. No, no, no. Es muy disfrutable. Inclusive yo le siento un cierto olorcito a jamaica. Es muy dulce. Aquí lo único, nos dice que es floral, frotal. Es lo único, nos dice. Y cada una de ellas, pues ya saben que Aravela tiene como que sus seudónimos para las, para las fragancias. El Pink Gold es la, la distinguida. La Love Magic es la fascinante. Y la Cherry Blossom es la seductora. Es muy, muy, muy agradable el aroma. Les digo que sí se siente mucho la cereza. Y yo le siento al final como un toquecito jamaicoso a jamaica. La verdad es que es muy rica. Vean hasta dónde ya la tiene. O sea, es de esas que te las pones y quieres otra vez. Te refresca bastante. Es muy, muy refrescante. Y les puedo decir que a mí me ha gustado. Tiene una duración media. Sí, tiene una duración media. Porque es un Body Splash. Sin embargo, es muy disfrutable al ponérselo. Desde que haces esto así, sientes el aroma bastante predominante. Y es muy buen producto. A mí me ha gustado bastante. Creo que Aravela ha comenzado como que de algún modo a ponerle un poquito más de énfasis a los Body Splash. A las Body Miss y demás. Y pues bueno, esta vez vamos a estar probando el Aravela Pink Gold. A ver qué tal está. Y ya con eso yo terminaría las tres. Y pues bueno, posterior a ello, pues ya les haría como que una pequeñita reseña de cuál es el mejor de los otros. O cuál me gustó más. Pero pues bueno, cuéntenme si ustedes tienen ese otro. Si tienen este, este Body Cherry Blossom. Y si les ha gustado, platíquenme sus experiencias. Déjenme sus comentarios. Y pues bueno, yo encantada. Me gusta bastante. Si eres de aromas dulces, aromas bastante frutales, pues te va a encantar. Te va a encantar porque sí es empalagoso hasta cierto punto. Puede llegar a ser un poquito invasivo para olfatos que no les gusta mucho lo frutal. Pero la verdad, bastante bueno. Me ha gustado. Y pues bueno, les agradezco por ver. Y ya saben, déjenme su bonito comentario. Nos vemos en la próxima. Chao.